Como Public Enemy Esquivando a la policía Perfumado en cannabis No confundas el enemigo Eh, hey, no me contarte Lo que solo el micrófono logro darme El ingenio pa' desahogarme No pa' ganarle a alguien, no obstante No hay problema con el mundo, baby girl Tu mami se pone profundo, lo quiere ver Give me the one more dance Give me that, give me the one more dance Give me that Yes, I, epa, epa Yo solo quiero otro chance